... Decirles que este importante instrumento dará certidumbre a los acapulqueños para que podamos ser parte del fomento de la participación ciudadana. Que seremos en este gobierno municipal garantes de poder facilitar, de poder informar conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral los trabajos a realizarse y sobre todo los tiempos que permitirán respetar los condicionamientos que se deban tener de manera legal por parte del Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que los ayuntamientos son las autoridades más cercanas a los ciudadanos, a la población, a la gente con ellos que debemos trabajar. Por eso veo yo mucha generosidad en esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!